Hoy 21 de enero se celebra el Día de la Virgen de la Altagracia, patrona de la República Dominicana, un día no laborable. Cientos de peregrinos de devoto se dirigen a la Basílica de Higüey en la provincia de la Altagracia a rendir respeto y hacer sus peticiones en el altar de la Virgen de la Altagracia.